Sin mucho protocolo, uno a uno fue llegando al Tribunal Supremo Electoral. Los nuevos magistrados aseguraron que su prioridad son las elecciones del 2021. Acordémonos que estamos ya casi, pues queda más de un año, pero es lo que tenemos que darle prioridad para no estar ya en los últimos días con deficiencia en cuanto al proceso electoral, que lo que pretendemos es optimizar los mayores recursos, agilizar ese trámite para dar un resultado certero en estas elecciones que se nos acercan. Lo primero, creo que eso lo vamos a empezar a ver ahora, pero todavía no hay nada en concreto. Este es nuestro primer día para reunirnos y efectivamente ya trazar el trabajo que el Tribunal estamos proyectando ya para los próximos eventos electorales que se avecinan. Además dicen que con trabajo van a desvanecer las críticas a sus competencias para ejercer el cargo. Y que serán respetuosos de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, ya que hay varias organizaciones que han anunciado la impugnación de su elección. Bueno, todas las personas que conformamos lo que es este periodo, pues somos personas técnicas, profesionales y consideramos que tenemos las capacidades para poder ejercer esa función. Traemos las intenciones de trabajar y eliminar todo ese montón de voces disonantes, para que vean que con nuestro trabajo podemos acallar eso. Yo en lo personal soy una persona muy respetuosa, como he dicho, del Estado de Derecho y todo ciudadano tendrá el derecho de acudir a las instancias que considere conveniente, si a juicio de él se ha violentado y si el procedimiento no ha sido el más adecuado. Tras conocer sus puestos de trabajo, anuncian que el próximo 7 de agosto comenzarán de lleno sus labores. Ahora es que no me preocupen, que se dediquen a trabajar, a hacer lo que sea en beneficio de la población y nada más. No, que tengan toda la tranquilidad, la verdad que nosotros y yo en lo personal soy una persona respetuosa de los derechos laborales y en ese sentido el personal del tribunal puede tener toda la tranquilidad. Si van a haber despidos o no, porque nosotros acordémonos que a tomar posición de los cargos vamos. Agradecemos, 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 porque tiene que entrar la magistrada a la reunión. Eso sería después que vamos a evaluar esa situación. Los nuevos magistrados fueron electos y juramentados el pasado 30 de julio. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.